¿Qué tal si en vez de pelearse, solo se da en la mano como hermanos? ¡Aww! ¡Ay, mi amor! Él es Josué Benjamín, un artista de la plastilina y amigo de esta casa. Y esta vez con sus muñecos le pide a J Balvin y al residente que se abracen y se den la mano. Vamos a conectarnos directamente hasta Venezuela con Josué para conversar con él. ¿Cómo estás, Josué? Bienvenido otra vez en Casa con Telemundo. ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por aquí estoy súper, súper, súper bien. Estoy súper agradecido. Gracias por la invitación. Bueno, yo quiero preguntarte a ti, obviamente, porque a pesar de ser inocente, ante todo eres súper, súper maduro porque diste un mensaje de amor, ¿no?, a todos. ¿Pero por qué se te ocurrió hacer ese video? Bueno. Bueno, yo la verdad es que quise, a través del arte, poder dejar un mensaje de tolerancia, poder dejar un mensaje de amor, ¿sabes? Porque no hay otra forma de hacer este mundo mejor que amarnos, amarnos y amarnos. ¡Ay, cosita linda! También nos encantan tus esculturas de plastilina, definitivamente J Balvin y Residente te quedaron, pero igualitos. Ojalá que algún día puedas darles este mensaje personalmente, Josué. Lo está mostrando, mira qué lindos. Ay, sí, sí, sí. De verdad que me encantaría demasiado que las esculturas y el video puedan llegar a Residente y a J Balvin para que lo puedan ver. Pero J Balvin sí te había dado reposte anteriormente a una figura que le hiciste a él, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hasta me envió un saludo. Me envió un saludo así demasiado cool, demasiado genial. Me emocioné demasiado. Me decía, hey, ¿cómo estás, Josué? Te mando un saludo de J Balvin, de parte de J Balvin, buena vibra. Eres muy talentoso. Ay, ojalá vea este video bonito que le hiciste, ¿no? Sí, y Josué, los adultos a veces se pelean también, pero luego se reconcilian. Entonces no vayas a tomar ejemplo de los grandes, ¿oíste? Seguí con ese corazoncito así lindo. Ay, sí, muchísimas gracias. Claro que sí, así es. Ah, un beso hasta Venezuela. Te queremos mucho. La verdad que eres súper bonito, súper lindo. Gracias por acompañarnos aquí en casa con Telemundo. Ay, fue un mega placer. En serio, gracias por la invitación. Bueno, ahí está Josué con un mensaje bastante importante. La verdad es que sin amor, sin estar en paz, no se puede vivir así simplemente y en estos tiempos para que vean que el futuro tiene gente como Josué Benjamín desde Venezuela para el mundo.